En la orden del día de la sesión de este miércoles en el Senado de la República y que se publica en la Gaceta Parlamentaria, se discutirá el dictamen de la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna para la elección de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, tras la entrega de la medalla a Belisario Domínguez al periodista Carlos Payán Belver. En el viejo recinto de Cicotencatal se iniciará la sesión ordinaria para desahogar, entre otros asuntos, al ministro faltante en el máximo tribunal. Los integrantes de la terna son Juan Luis González Alcántara Carranca, Loretta Ortiz HLF y Cecilia Maya García. Punto. Uno de ellos, si alcanza la mayoría calificada de los votos a su favor de los senadores presentes, ocupará la vacante por retiro del ministro José Ramón Cosío. ¡Gracias por ver el video!